Hola, qué bueno verte por mi canal de YouTube. Yo soy Jen Al, y tú estás aquí porque quieres conocer más acerca de una de las actrices más populares de Cuba. Pero si has visto alguno de mis videos, sabes que aquí no se suelen hacer las preguntas más comunes. Te adelanto que habrán varias sorpresas a lo largo del video. Por ahora, prepárate para conocer aquello que quizás no sabías de Blanca Rosa Blanco. Gracias, Jenny. ¡Al fin, mi ancla! ¡Hola, al fin! ¡Oye, mi ancla! Esto ha sido duro, duro, duro. No, no, no. Las estafas nuestras eran mejor que este momento. Estaba pensando en eso y acordándome de la experiencia que tuvimos juntas. Y decía, Dios mío, que se nos ha puesto esto más difícil que estafar una cafetería. Y menos divertido también. Blanca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No sabes cuántas veces me han pedido los seguidores del canal que te traiga... ¡Aquí está Blanca! ¡Aprovechenla bien! Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás en esta etapa de tu vida? ¿Cómo te sientes? Bueno, esta etapa de mi vida es como un ciclo que uno va cerrando en todos los momentos. Yo siempre creo que uno va abriendo un ciclo y cerrando otro. Y este se nos ha hecho un poco largo por todo este tema de la COVID, del cual nadie se puede desprender, aunque por algún momento busquemos alternativas. Es un ciclo que todavía no cierra. Estoy a punto de cumplir año, el miércoles que viene. Así que prácticamente estoy abriendo un ciclo nuevo. Pues mira, que casi que pongo el video ese día, ¿no? Muy bien. ¿Quién cumple hoy? Tú y yo. ¡Wow! Eso sí es un ciclo, el ciclo de empezar un nuevo amanecer, como tu amanecer feliz, ¿no? Esos amaneceres míos ya quedaron muy atrás. Yo sé, yo sé, yo sé. El crecimiento es importante y yo también estoy súper orgullosa de que tú hayas dado tu salto y que estés rompiendo con todas las cosas y de verdad. Me alegro mucho por ti también. Muchas gracias, muchas gracias, Blanca. Bueno, vamos al pollo, el arroz con pollo. Tu tradición en el cine, en la televisión, es súper reconocida por todo el público cubano. Eres de las actrices más populares, más queridas. Pero hay algo de lo que yo quiero hablar hoy aquí, que es tu faceta como directora de cine, como guionista, porque no fue hasta el año 2018 que se estrenó El Regreso, tu primera película, que co-dirigiste y co-escribiste junto a Alberto Luberta. ¿Por qué después de tantos años interpretando a la mayor Mónica decidiste justamente que fuera El Policíaco el género de tu primera película? ¿Y si acaso era tu intención utilizar ese género para tratar la temática del abuso sexual contra la mujer? A ver, justamente por eso. O sea, después de 10 años haciendo ese personaje de la mayor Mónica, entras la huella, enfrentándome a diferentes situaciones, sobre todo por toda la isla, escuchando mucho a la gente, viendo que no había un antecedente en el cine que tuviera que ver con este género. Cuando yo me salgo del proyecto, justamente hubo una pausa y yo decidí regresar un poco a qué fue mis inicios, qué fue lo primero que sucedió conmigo, que yo antes de hacer televisión y antes de hacer teatro, yo lo primero que hago es cine. O sea, el cine siempre fue como, y es como lo más cercano a lo que yo quiero hacer como creadora, como actriz, como todo. Cuando yo invito a Luerta a hacer este proyecto, lo invito cuando prácticamente ese proyecto ya era un hecho, estaba encaminado, estaba presentado, él formó parte de ese proceso que ya había arrancado y yo le agradezco que sea sumado a un proyecto que estaba lleno de errores, lleno de cosas a favor, lleno de cosas en contra. O sea, fue mi batalla, ya cuando él llegó, llegó con una parte de la batalla lista, ¿sabes? Conseguir el presupuesto, conseguir que las personas creyeran y confiaran en un proyecto que no tenía antecedentes, que no había precedentes con un cine, digamos, entretenimiento, de género. Y nosotros, la pretensión que teníamos era esa. O sea, nosotros no queríamos ir más allá. En el momento que hicimos la película, queríamos que las salas se llenaran, queríamos poner a prueba qué podía pasar con un cine de entretenimiento, con un cine tal vez comercial, entre comillas, que tampoco lo creo. Creo que detrás de la película también está esta denuncia de la que tú hablabas, el hecho del silencio que tienen las mujeres cuando son abusadas o cuando son violentadas. Y era el pretexto con el que usamos esa historia para narrar a través de un género algo que ya, bueno, tú conoces la película, sabes de qué te estoy hablando, y el que no, bueno, que busque la película. Si no, vamos a hacer spoiler para que la puedan ver y disfrutar. Sí, sí era importante a partir de, hay historias reales involucradas y sí había como una necesidad de expresar a través del género una historia que tuviera que ver con la mujer específicamente y con la violencia, en particular con la violación, el abuso sexual y todo lo que hay alrededor del tema. O sea, no deja de ser una ficción porque así está, no deja de ser un policiaco porque así está, pero sí está diciendo esto y está diciéndolo y logramos lo que queríamos en ese momento. Logramos que las salas se llenaran, que todos los cines y en todas las funciones estuviera a full. O sea, Carlos, que es mi pareja y es el productor de la película, cogimos la película, nos la pusimos debajo del brazo y nos fuimos por toda Cuba. A poner la película en los cines de las provincias. Así hicimos en Camagüey, así hicimos en Ciego de Ávila, así hicimos en Trinidad, súper lindo, en Bayamo, en Holguín. Las personas están muy necesitadas de que nosotros nos acerquemos, que les contemos las historias y eso es tan importante, eso es lo que nos queda, conocer a la gente, saber lo que está pensando, porque estamos trabajando para un público también y no se puede uno olvidar de ese tema. ¿Cómo hicieron para dividir el trabajo entre tú y Alberto, sobre todo porque tú protagonizabas la película, eras Patricia? ¿Y cuán difícil puede ser eso, protagonizar y dirigir al mismo tiempo? Si yo tuviera que volver a repetir una experiencia como esta, trataría de actuar lo menos posible en la película. Ya sé que haría como una actuación, digamos, especial, secundaria, y me dedicaría solamente a lo que es la puesta en escena y al trabajo de los actores. Yo creo que ahí el mérito más importante lo tienen mis amigos y mis actores con los que trabajé, porque tenían que repetir muchísimo para poder mirar con el ojo de la directora, con el ojo de la actriz, con el ojo del personaje. Eso es como lo más difícil a lo que me pude haber enfrentado. Lo que más disfruté es en lo que justamente no estaba yo, porque podía realmente dedicarle todo el tiempo que lleva el proceso. Felito me tenía pánico, ya Felito me veía venir y decía, ¡ay, Dios mío! Me encanta la película, la verdad. Es que todos están espectaculares. Es la escena de Jorge Martínez de La Confesión. No quiero hacer más spoiler. El último texto que dice, que no quiero decir cuál es, yo dije, ¡guau! Me erizo así con peda pies a cabeza. ¡Qué actuación tan buena! Por favor, la de todos. Y también te quería dar las gracias por llamar a Yaité Ruiz. Porque Yaité, yo siento que no se la ha hecho a toda la justicia que merece, siendo tan buena actriz que se debe explotar más en cine y en televisión. Yaité es una actriz súper flexible. O sea, me encanta trabajar con ella. Tiene un demonio súper interesante. Me encantó, ¿sabes? Es bueno que te veía que estos personajes, la mayoría de los casos de los actores del casting, todos son opciones que hubo cuando se manejó el proyecto, a partir de un primer casting que hubo, que muchos actores no estaban en el momento que se hizo la película, que fue una suerte realmente quedarnos con los actores que tenemos en la película. A veces esas cosas, como dice el dicho, ¿no? Todo lo que sucede conviene. Realmente, si a mí me pasó, te digo, ¿qué puedo poner en práctica el dicho? Todo lo que sucede, amiga, conviene. Estoy súper contenta de haber tenido a Yoyi conmigo, a Verónica Lin, ¿tú sabes? Tú y yo trabajamos con Verónica. Me dijo, yo no soy policíaco, pero lo voy a hacer porque tú estás. Y a partir de ahí, ya te digo, todo salió muy bien. Tenía un equipo extraordinario. El equipo del documental también es este equipo. Blanca, ¿y cómo pueden los residentes fuera de Cuba ver la película? Yo no tengo esa respuesta. Esa es la que tengo. Hay una plataforma que está en España que la va a empezar a distribuir justamente y estamos como a la espera de esa respuesta, con todos los términos legales que lleva la comercialización de un proyecto. Vale, vamos a hablar ahora del documental Retorno, que comenzaste a grabar en febrero del 2020 en La Palma. Cuéntamelo todo porque no encuentro mucha información sobre esto en internet. Así que, por favor, cuéntamelo todo. Claro, que no hay nada que decir todavía. Una fiesta que se hace en la semana de carnaval de la isla de Santa Cruz de La Palma, de La Palma, la ciudad de Santa Cruz, se hace una fiesta en homenaje a todos los que emigraron y regresaron a la isla y que se llamaban indianos. O sea, todos los que emigraron de allí vinieron a Cuba y después regresaron llenos de riquezas a la isla. Cuando llegaron con estas riquezas, supuestamente, venían como disfrazados. Es una fiesta muy teatral, muy teatral. Vienen todos vestidos de blanco, con sombreros, con tabaco, con riquezas. Todo es absolutamente así. Es un gran teatro que se monta. Todos los años se hace esta fiesta y no se conoce. O sea, no se conoce sobre todo que importantes somos los cubanos en un lugar del mundo donde de pronto tú llegas y te encuentras todas las banderas cubanas del mundo en una calle. Cuando escuchas música estás oyendo Matamoros, Acompá y Segundo. Negrito. Existe la fiesta. Pero ¿por qué? ¿Por qué existe? O sea, yo quiero firmar la fiesta y a partir de ahí tú dices, no es solo la fiesta. Y la fiesta es un pretexto realmente en mi documental para hablar de qué fue la inmigración a finales del siglo XIX y principios del XX entre los canarios, entre los palmeros y Cuba. Para eso logramos encontrar testimonios importantísimos de intelectuales básicamente de la isla que además todos tienen un vínculo con Cuba, todos tienen un antecedente en Cuba, todos tenían una madre, una abuela, un padre que nació en Cuba y que hay parte de su obra que está dedicada justamente a ese momento histórico. Es un homenaje al rescate de la memoria histórica. Es un proyecto que habla de la inmigración también desde el punto de vista contemporáneo. Es un hecho a fondo, doloroso. Estamos hablando de lo duro que es emigrar para todo el mundo, para ti debe haberlo sido, para todos. Todos tenemos en la familia un emigrante y creo que del mismo modo, aunque en aquel momento había que hacer una travesía en barco por un tiempo indefinido, hoy las travesías son en avión pero también son indefinidas. Para mí también, yo soy parte de eso, mis abuelos vinieron en uno de esos barcos. Pero de ese mismo modo también mi familia ha emigrado, es como cíclico. Y ya te digo, tengo testimonios valiosos. Me encantaría que el documental sirviera un poco para eso, para reconocer la memoria histórica que tenemos los cubanos en algún lugar del mundo. Un personaje como Elsa López, que es una escritora súper importante, o Teodoro Río, que es un cineasta que hizo una película como Mambí. Habla de lo que significa Cuba para los canarios, para los palmeros en particular. Nosotros regresamos a Cuba el día 3 de marzo. Cuando regresamos el 14, ya empezó a cerrarse La Habana y ya, bueno, a partir de ahí lo que nos dedicamos fue a editar el documental y ya ha pasado un año, ya el documental está listo. Ah, qué bueno que pudieron grabarlo todos. Gracias por decidir hacer este documental. Yo soy nieta de Canario. No lo conocí, porque murió cuando yo tenía un año, pero sí que sé la conexión que tenemos las dos islas. Sin embargo, faltaba documentar eso de manera audiovisual. Así que cuando leí que estabas haciendo esto, me sentí muy agradecida. O sea, la emigración más grande que hubo de palmeros y de canarios en toda América se hizo a Cuba. O sea, específicamente a Cabaigüán. Yo creo que más que todo hay un concepto de lo cultural, lo que dejaron, lo que nos dejaron, todo lo que aportaron a lo que somos hoy. Y eso hay que decirlo. O sea, este cubano que está construido sobre unas raíces que también están en otros lugares y eso es lo más importante que yo creo que va dejando el documental. O sea, nosotros estamos en todos los lugares también. Del mismo modo, la mezcla nos ha dejado la sensación esta de isleño, ¿no? Pero realmente, yo defiendo más el tema de archipiélago. O sea, que parece que no es lo mismo, pero realmente es otra cosa. Llegar a La Palma es y haber llegado a tu casa. Es una cosa realmente increíble. Yo no te cuento más. Yo espero que el documental lo puedas ver, que la gente se conecte en el momento justo. Y ahora sí, lo del estreno no está en mis manos porque ahora sí las condiciones no son las ideales. Pero sí, estamos inscribiéndolo en el Festival de San Sebastián. Ah, qué bien. Estamos tratando de abrir un espacio y ya te mantendré al canto. A mí siempre me preguntan, ¿cubano o canaria? Todos los días de mi vida. Tenemos muchas palabras en común, un acento muy cercano. Sí, yo de bueno, de hecho, mi familia, mi hermana vive en Canarias, vive en las Islas y por eso es que yo descubro lo de la fiesta, los amigos, esto que me hablan de los indianos. Voy con bastante frecuencia yo a España. Entonces, estamos pendientes de saber cuándo y dónde sería el estreno. Atentos a la página, entonces, de Admiradores de Blanca Rosa. Síganla por ahí para que se enteren de todos los detalles. Vamos a hacer las últimas preguntas acerca de Blanca Rosa Blanco, la actriz, porque si no me van a matar. Si no te pregunto estas cosas como actriz, lo primero que te voy a preguntar es si estás involucrada en algún proyecto en estos momentos como actriz. Yo tengo un proyecto presentado hace un año, un proyecto que escribimos con un grupo, que escribimos a cuatro manos, seis manos, un proyecto que se llama Retrospectiva, que tiene que ver con patologías mentales. Cada capítulo, son trece capítulos, cada capítulo es una patología mental asociada a una historia lineal y ese proyecto está en proceso de revisión para llevarse a producir o no sé en qué momento. Sabes, no estás muy ajena al tema de cómo está la situación económica a nivel mundial, más aquí en Cuba y realmente es un proyecto que tiene un costo. Ahora ya no cuesta lo mismo, este año con el tema del cambio de la moneda ha sido complicado para las producciones. Yo voy a dirigir y voy a hacer una actuación especial. Y ha pasado que después que hice la película la gente se le ha olvidado un poco que yo soy actriz. Se han tomado mucho a la distancia de hacer propuestas. No obstante, en esta novela que pasó, que dirigió a Noemí Cartaya, yo tenía una propuesta que además yo quería hacer, quería hacer ese personaje pero me coincidía con la filmación de la película Buscando a Casal de José Luis Sánchez. El productor no quiso ponerse de acuerdo, o sea, definitivamente te voy a decir con toda la certeza no quiso ponerse de acuerdo y yo por esta película hacía ocho años que estaba esperando también que esta película llegara y aterrizara y fuera un hecho. ¿Y hasta cuándo se estrena? Coincidieron las filmaciones, los productores no se pusieron de acuerdo y no pude hacer la novela. No ha sido que yo no he querido, ha sido que han aparecido obstáculos. Después de eso entonces ya vino el documental, me fui a España a hacer el documental, a Las Palmas, luego tenemos ahora el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Proyectos para Cine, Alejandro Gil, el director, tiene uno de los proyectos que fueron seleccionados y tengo una propuesta para hacer un personaje en esta película de Alejandro Gil. ojalá que este año nos permita la vida trabajar en el cine, en la televisión, en algún lugar. Ojalá que esa película llegue, le tengo muchísimo deseo de volver a escuchar desde el otro lado acción, volver a incorporar un personaje, volver a estudiar, volver, 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 volver. Ahora que dices volver, 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 ¿qué te pasa a ti con el rewind? ¿Qué te pasa a ti con ir atrás? ¿Por qué el regreso? ¿Retorno? Sí, ¿viste? Retrospectiva. Esa palabra a mí me persigue. Yo no soy del pasado, fíjate, para nada. Yo soy una persona que me cuesta tomar decisiones, pero una vez que tomo decisiones nunca voy atrás. O sea, no tengo rencores, para nada. Paso la página de los sucesos, incluso dolorosos, los sufro en el momento que tocan, pero sigo. No obstante eso, sí tengo muchísima, muchísima ignoranza por, por, por los hechos, por los hechos que suceden, que te hacen volver. Yo veo el regreso como algo en lo que tú tienes que tomar como punto de partida para seguir. Para mí, el regresar, el retornar, tiene que ver con cómo tú vas a seguir. Siempre tienes que ir un poco atrás y decir, no olvidar quién eres, no olvidar de dónde vienen. Eso es como la esencia. Y yo creo que sí, eso me persiguen mucho. Y trato de obviarlo, pero ya no, no sé, creo que el próximo proyecto se va a llamar La Partida. Sí, pero me rompes el ciclo de las R, regreso, retrospectiva, cuando luego retorno, realmente la R me encanta, Carlos de la Huerta, mi pareja, y entonces eso me gusta, como suena Blanca Rosa, César Sarmiento, mi hijo, Berta, yo estoy rodeada de R's, y las R's tienen una fuerza, mi mamá, eso me encanta, como suena, retorno a vida mía, que te espero. Eso sí no se me da, eso sí no se me da. Ahora que has cantado, te quería preguntar justo por eso. Las personas que nos están viendo te han disfrutado en el cine, en muchísimas películas, películas con personajes muy ricos, diversos, yo recuerdo con mucho cariño el Premio Flaco, que me encantó, recuerdo páginas. el Premio Flaco, es una de mis películas preferidas, es uno de mis trabajos más amados, es el personaje más completo que yo, de que más trabajo me costó hacer, muy difícil para mí, el Premio Flaco fue un proyecto que llegó a mi vida así, súper inesperado, además, ese personaje lo iba a hacer brusoleanda, y recuerdo esta experiencia de brusole llamarme y decirme, Blanca, ya yo no voy a ser ese personaje, yo tampoco quería hacerlo porque no quería que ella renunciara, yo estaba recién operada, había salido de un problema de salud muy grave, vino a cremate aquí a mi casa y me dijo, te vamos a ayudar, empecé a trabajar con puntos, con una herida que tenía de la operación que tuve, había momentos en que yo decía, no voy a poder, no voy a poder. Se volviste loca. Fue difícil hacer todo lo que Cremata me pedía que hiciera, o sea, eso es lo difícil también, o sea, estamos hablando de difícil desde el punto de vista de actriz, que tienes una persona que está diciéndote todo lo que quiere que tú hagas, todo el tiempo, o sea, desde donde quiero que pongas la mano, porque tenía todo su diseño, todo súper, su escenografía de cómo él quería y Cremata sabe que no me va a dejar mentir, que lo quiero, que lo amo, que lo admiro y que esa oportunidad, los personajes que hay ahí en mi historia son los que yo quise hacer y los que no hice también fue porque no quise estar, eso me trajo consecuencias, consecuencias de que directores que cuando dije que no, no me han llamado nunca más, pero bueno, también uno tiene que ser consecuente con sus decisiones, te quería preguntar por una película que te sacó un poquito de tu zona de confort, porque está muy poco explorado en Cuba el mundo del cine musical y justamente Irremediablemente Juntos de Jorge Luis Sánchez era una película musical, ¿cómo fue esta experiencia tú como actriz enfrentándote a una película musical? Realmente, a mí me doblaron en la película, o sea, yo no canté en la película. A casi todos nos doblaron, a casi todos los actores. Sí, sí, no, no, Ariadna no, yo creo que Ariadna sí canta en la película. Ariadna sí. En mi caso particular, tener que oír el background de la música, yo fui con la persona que le puso voz a mi personaje cuando ella grabó. Lo más difícil para mí, por ejemplo, en esa película fue la secuencia final cuando yo voy a encontrarme con mi hija que ya está en el parqueo. Un primer plano, un primerísimo plano que lleva un montón de condiciones que ya sabes, ¿no? Estás aquí, ese momentico y yo, Dios mío, doblar eso, que José Luis me dijera, yo quiero que en la palabra tal te corra una lágrima. Dios mío, qué difícil situación en una plaza abierta con 500 extras a tu alrededor, aquel background, el texto, la actriz delante y vamos a hacer tu plano. ¡Wow! Para eso eres actor. La gente puede estar diciendo, bueno, a ver, qué cosa es lo que tiene esto difícil, ¿no? O sea, solamente uno sabe qué es lo que estás poniendo en ese momento el reto de decir, puedo satisfacer la necesidad de un director que quiere eso, o sea, quiere que te caiga la lágrima por el ojo izquierdo. En esta palabra, en esta sílaba. En ese tipo de situaciones, realmente es en las que me encanta estar, ¿sabes? Pero cuando viene un director con sus exigencias y te pones a prueba, tú pones a prueba tus emociones, tu concentración y sobre todo la capacidad de entrega, la capacidad de entrega y yo pienso que ese es el trabajo del actor también, una satisfacción también personal, no siempre tiene que ser un proyecto exitoso, sin embargo, los actores pasan por el proceso exitoso en sí mismos y así pasa, así pasa con muchas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Y para terminar, mi ancla, tú sabes que ahora mismo terminaron de retransmitir bajo el mismo sol. Sobre todo, y sé de primera mano, que fue un personaje que disfrutaste muchísimo, venías al estudio con una ilusión y siempre con un montón de propuestas para padilla, la vestiste, le diseñaste el maquillaje, las pelucas, me acuerdo de todo, pero yo quería preguntarte, ¿qué encontraste tú como actriz dentro de ti que justificara cómo Doris, siendo una mujer con una mente tan brillante, digamos astuta, digamos lista, porque ella dice, hace poco dijo en un capítulo, yo no soy inteligente porque si no, me hubieran metido la pata hasta el fondo como la metí, ¿qué te encontraste dentro de ti que llevara a Doris a equivocarse tanto, a cometer esos actos hasta delictivos, persiguiendo qué, qué había aquí, qué estaba pasando aquí y aquí, que ella llevó a eso? Mira, eso es un personaje tan bien escrito, nosotros tuvimos mucha suerte de haber hecho esta serie, esta novela, porque los personajes no había que ponerle mucho más de lo que ya estaba escrito, saber que un escritor está escribiendo y te llama por teléfono y te cuenta lo que está haciendo para ti, Doris fue un personaje que tenía todo lo que yo quería hacer como actriz, es un personaje negativo, porque era buena madre, era una buena amante, pero también era una mujer diabólica, calculadora, hasta cierto punto una buena amiga, eso era un personaje que tenía todo lo que uno quiere hacer como actor, cuando eso llega a ti en un momento, en un momento en que realmente tú dices, estás en el momento correcto para ser el personaje correcto y yo creo que eso fue lo que pasó con Doris, o sea, las vivencias personales no me daban aporte, yo no tuve que poner e inventarme porque eso estaba escrito, era un personaje que estaba tan bien diseñado y tan bien escrito que lo que hacía falta era actuar, hacerlo, ponerlo en la carne, ponerlo en la carne, los recursos son los del actor, son los que uno tiene para usar en cualquier personaje, no lo pongo más a uno o le quito al otro, o sea, yo hago el mismo proceso con todos los personajes y sobre todas las cosas me lo creo, me lo creo y mientras lo vivo me lo creo, mientras estoy y dicen acción soy esa persona, yo creo que eso tú lo tuviste como muy de cerca porque estabas ahí y también debes haber sufrido mucho y yo tomando distancia un poco de eso cuando vi la novela, este personaje era tan tan protagónico como su vida que a veces yo también asumía un comportamiento así sin espacios, ¿no? y decía Dios mío, qué nivel de egoísmo en la distancia yo veo hoy de cómo es esta mujer y así mismo me podía estar comportando contigo o con Verónica o porque ese personaje tenía todo, tenía todo, la verdad, tenía todo, o sea, es un personaje que me encantaría hacer hoy, o sea, con la experiencia de hoy me encantaría volver a hacer esa Dori, me encantaría, o sea, me encantaría hacer una escena tú y yo, Dori, que me ancla hoy a mí me gustaría hacer mi ancla hoy, sí, ¿verdad? Con las situaciones de hoy, con las estafas de hoy, o sea, yo creo que estafaría un banco Dori que estaría haciendo una, o sea, ¿cómo sería Dori hoy? o sea, eso sería, me encantaría, es como esa segunda parte que no ves y es un personaje espectacular, es un personaje espectacular de los que, de los que uno siempre tiene deseos de hacer y realmente son personajes atractivos, o sea, para un actor, un personaje con contradicciones, con motivaciones, con ambiciones, esos son personajes, o sea, todo lo demás es un cuento de camino para rellenar espacio, pero también hacen falta, también hacen falta los comodines, también hacen falta las princesas y los princesos, pero la malvaja de la manzana siempre es más atractiva y a mí eso me ha perseguido la vida entera, la malvaja de la manzana, de la guayaba porque nosotros somos tropicales, increíble, pero es así, increíble, así personajes así que han tenido un rol completamente diferente, Amalia, el destino prohibido, que este año también se puso, estuvo en pantalla hasta el otro día, entonces estaba bajo el mismo sol en un horario y el destino prohibido en otro horario y ahora va a empezar la tercera temporada de la cara oculta de la luna con el personaje de Carmen, ¿qué ves? ¿Quieres decir algo más? Me encantaría poder estar más al tanto en las redes, yo sé que se ha convertido en un mecanismo importante para la interacción entre el público, nosotros no tenemos todas las condiciones tecnológicas para poder hacerlo y yo no tengo todo el tiempo, me encantaría, me encantaría poder responder muchísimos mensajes que llegan de esos 154.000 seguidores que hay en este grupo de admiradores que creó mi fiel amiga Amanda que fue la de la idea y yo le di por supuesto toda la libertad para que ella le diera curso a su sueño y realmente ha funcionado, eso te ayuda a tomar un poco la temperatura de dónde estás para la gente, dónde estás para el público y quiero decir eso, quiero decir que me encantaría poder tener esto que tienes tú con la gente, saber, estar al tanto pero no estoy en condiciones realmente yo creo que para eso que haces tú también hay que estar preparado para respuestas, para preguntas, estar listo para enfrentarse a muchas cosas y prepararse, o sea, como te has preparado tú, yo de hecho estoy hablando contigo porque te has preparado para este momento, a veces todo el mundo no está listo, todo el mundo no tiene, no se lo toma en serio y en la vida todo si te vas a involucrar yo me lo tomo en serio, no he encontrado todavía la necesidad o la manera o lo que quiero comunicar, yo prefiero ponerme en manos de personas como tú que se lo toman así y hasta el momento en que sea yo la que te llame y te diga Jennifer, necesito que me digas algo, pero de momento, cuando quieras, Blanca, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, yo en deuda contigo, ya, hoy era el día que teníamos que saldar lo que Dios mío, voy a cumplir ahorita 49 años el miércoles y todavía no voy a poderme encontrar con Jennifer, voy a hacer todo lo posible para finalizar porque va a ser muy lindo, éxito, gracias por dejarnos ver a esa mujer líder, esa mujer que es Blanca Rosa Blanco, más allá de la actriz, más allá de las profesiones, por dejarme ver esto también, por ese tiempo que compartimos en la novela que aprendí muchísimo y que lo recuerdo bien y que espero verte pronto y abrazarte, de verdad, pronto, pronto nos vemos, seguramente allí, aquí, aquí te espero, tú me avisas, besito, beso, te saludo para todas las familias, chao mi amor, chao, gracias por todo.